Hola, soy John Reynolds de Brickform Products y quiero hablarles sobre Artisan Stain. Artisan Stain es la tintura a base de agua de Brickform que produce efectos de color únicos en superficies de cemento terminadas, que simulan el tono natural y aspecto añejo de la piedra o mampostería. Artisan Stain es a base de agua, no contiene ácidos y no es reactivo. Es ideal para aplicaciones de hormigón interiores, exteriores, verticales u horizontales. Sin C o B, es una alternativa fácil y segura a las tinturas ácidas. Esta tintura se aplica sobre superficies lisas o texturizadas adecuadamente preparadas y se puede usar junto a revestimientos a base de cemento. Se utiliza para simular rocas artificiales en fuentes de agua, acabados temáticos y productos prefabricados de concreto. Artisan Stain viene en unidades de un galón y está disponible en 20 colores estándar. Asegúrese de humedecer la superficie antes de la aplicación. Recuerde, no queremos agua estancada, sino una superficie húmeda. Se puede aplicar Artisan Stain con una brocha, esponja, rociador HBLP o un rociador de bombeo estándar. Asegúrese de no aplicar demasiada tintura y dejarla secar por completo antes de sellar. Artisan Stain debe sellarse para garantizar la duración del producto. Así que utilice un sellador de hormigón decorativo de buena calidad. Recomendamos utilizar Brickform Gems Seal o Poly Seal. Para más información sobre Artisan Stain y descargar su información técnica, visite Brickform.com.